Ay vida, 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 vida mundana, vida ley Ay vida, 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 la vida que a mi me protege Ay olvidar el pasado y vivir el presente Va a ser trabajado para usted que es buena gente Madurez, madurez, tarde pero madurez, madurez, madurez Y mi mujer no lo cree Y mi mujer no lo cree, compadre que madurez Compadre que madurez, y mi mujer no lo cree ¡Adiós! ¡Aremono Martínez! ¡Adiós! 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 Con cariño para Amparo González ¡Adiós! 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 Ese matrimonio tiene que ser rápido Oye morro Ay, piensa, 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 pero nunca pienses en mal Y mira, 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 todo cambió, ya no es igual Ay, yo tuve mi pasado, como todos los tienen La más he trabajado para conseguir mi bien Trabajé, 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 trabajé Todo lo vivo es de usted y le voy a comprobar Hasta el final de mi vida, con mucha capacidad Ay, que vea que no es mentira Ay, maduré, maduré, tarde pero maduré Maduré, maduré, y mi mujer no lo cree Y mi mujer no lo cree Compadre que maduré, compadre que maduré Y mi mujer no lo cree Para mi hermanito Tanto Carrascal Oye, lo tantísimo Muchas gracias, 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 gracias ¡Gracias!